Son... Argelia Colina, María del Carmen, Rubí Esmeralda, Gotita. Y nosotros les hacemos... Gordo el Caldo. Polo Sánchez, Checo Padilla, César. Y por acá el Tololoche, los bongos, la flauta. Como espuma, que inerte lleva el grado sonrido. Glor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró. Pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo. ¿Dónde curar tu corazón herido por el dolor? Tu sonrisa refleja el paso de las horas muertas. Tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas. Y que tan solo tenga horas serenas tu corazón. Quisiera ser la colondrina que al amanecer Amanecer, a tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor Quisiera ser la colondrina que al amanecer Amanecer, a tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente Y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Y despertarte muy dulcemente Día que a tu ventana Y despertarte muy dulcemente Cuatro rostros de mujer Cuatro voces femeninas Argelia Colín Gotita, Rubí Esmeralda Y María del Carmen Gracias La señalo con el nombre Diferente Y se fruncen